si yo cuando juego con mi cuando yo juego yo juego lo que sea lo que me caiga ya fue bastantes composiciones entonces se gusta jugar bastantes composiciones pero yo me adapto a lo que me dan mi dúo generalmente le gusta jugar gente que juega trinda trinda con renata a ver el tablero de fuego custodio segundo aire no sé qué voy a jugar o también un ítem pero ahora tengo ap tengo buenos ítems para llegar y quiero jugar y espero que no me la conteste quiero jugar realmente si quiero jugar a este bato va a ir talón voy a jugar sindicatos sin sin hacer está llenado la tengo de mientras o bomba de humo y bueno guan voy a jugar rex y sniper puta madre esta madre me da miedo porque lo puede convertir en ari si éste se convierte en bajar ari sniper espérate este vato ya me está contesteando la composición bajar ari sniper cuánto cuánto este cabrón va a jugar ari sniper ok a topo jugar quedar la cindra mejor cindra cindra vip puta ya tiene esto con esto no lo voy a no voy a poder alejar el tal lo que sí es que no sé jugar es así nunca la he jugado nunca he jugado contra pasar con con cindra vip hoy que se ve complicado voy a comprarla por si acaso que no lo voy a comprar yo creo que el strat va a hacer twin shots hextech twin shots Maybe Hextech Twinshots Puta Puta Me luchan Valió verga Valió verga el Lucian Psyche ¿Te lo creíste? ¿Quieres que a mi Lucian iba a hacer algo? Dead fucking wrong Cero, cero, cero Puta madre Se llevaron a mi Lucian Put Put Mi pobre luz Pero es que cada vez que quiero ir a Lucian Nunca encuentro Lucian 3 Es una maldición Te juro que si no lo encuentro esta vez Lloro La Lucian Puta ¿Qué pedo? No tengo front line Necesito encontrar a mi Sejuani Pronto Reforjador Al mínimo tengo Nico Entonces puedo Se me olvidó que tengo custodios Igual ya estoy la cagué Estoy en las nubes ahorita Esa asia ya está perfecta Perro miedo Lo que se cubren con esa chingadera No Uno más Uno más Puta Un último Me llevaba dos Al menos Estoy perdiendo demasiada vida Demasiado Es triste Ahora estoy la próxima Puta madre No quiero perder más No me he ajustado muy bien Al pequeño parche que metieron Este cabrón 40% daño verdadero Excelente Me parece justo y necesario Puta Me hizo caca Podría ir por vida Pero Sería trollear Necesito Necesito un milagro Vamos a ver que sale acá Milagro Ok Se puede hacer algo con esto Yo creo que seis Hextech ¿No? Maybe Salió bastante decente esto Los escudos van a servir bastante Oh no ¿Qué es ese Talon? Fuck Pero no es Talon VIP No No hay un dato de VIP Parece que es Talon normal Pero puta Es el daño De todas formas Da miedo Oh Ahí llegó la fábrica De oro Perros No 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 va a ser suficiente Buenos 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 Se puede Se puede Pero ahorita lo que necesito La espátula Ya ni pedo Vamos Voy Todo o nada Todo o nada Chingue su madre Es que ahorita Nocturne Ya es muy tarde Ya es bastante tarde Para encontrarlo Y Necesito dos estrellas Una estrella Creo que Nocturne No puede ser nada A ver Tendremos Igual necesito a Corki Para reemplazar a la miss Si me encuentro una gota Ya tengo Seis Hextech Ah porque Gota Espatula con gota Es Hextech Un problema Hextech Se lo pongo a la miss Y ya tengo seis Hextech Más hasta Podría ir ocho ¿Aigues? Hay Estar Ocupados Espacios Ah bueno si podría ir ocho Creo Necesito estos escudos Y el Lucian 2 Igual no me vendría nada mal Chale Ya estoy yendo por emblemas De Hextech Ya estoy demasiado Conmetido a esta composición Entonces si necesito Encontrar las unidades Que me corresponden Ok Lucian 2 Me salva De mucha vida Si es que lo llego a encontrar Lucian 1 No hace bastante Bastante daño Pero Necesito Lucian 2 Ok Dos gotas Esto O es Blue Que hubo fue emblema De Fuck Ay Ah Ah pero si tal no hace daño mágico no si no están bien y entonces su tal a su tal donde tienen la banca pobre si es que por eso no me gusta jugar talón bien esta composición de talón si no encuentras el día y primero porque ahora este cabrón está atorado con un talón que no hace suficiente que no se dañó verdadero no ya estoy en combate verdad ya estoy en combate puta madre estoy trolleando estoy trolleando y acá hay dos hextec pero no los puedo usar no caben en esta chingada composición este cabrón utiliza dos espacios y ya no es tiro novia no sirve necesito quitarle el emblema de hextec a esta culera y ponérselo a la alta al james let's go no está mi ilusión ilusión what the fuck ah no corky eh bueno corky nada más lo tengo para tiro doble estoy buscando lucians ahorita ah valió madres tal vez ellos ganen ah hextec 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 perro estoy ganando y estoy empezando a ganar a ver si es suficiente ay sí sé que hace rato me salió un gangplank pero la verdad es que no sé si tenga el suficiente oro para buscarlo este güey tiene el corky creo que ya le gano bueno no sé esa vex da un poquito de a la virga esa vex desapareció como decía creo que ya le gano demasiados escudos ve esto ve esos escudos ah lo que lo que le atienda para que no se me pase me falta healing eso sí me falta healing puede ser que sí valga la pena ir por adrenalina del cazador o sea es un victor 2 what el vato está jugando 6 atacantes y encontró victor 2 cabrón y este vato no nos sirve no está muy débil qué pedo qué le pasó qué le hicieron a este cabrón what mira top 4 top 4 custodios me está haciendo mucho el paro lo que me da miedo es este cabrón qué pedo con el de dónde de dónde saca victor 2 cuando atacantes what the fuck no voy contra él ah no solo victor 2 tiene una jinx ok lucian esquivó lucian esquivó todo pero aún así me lo cremaron a jinx atacante vete a la verga lucian oye la misma historia de siempre lucian es un mito se repite lucian no existe tengo que hacer all in y ya no ya no sale lucian ah ni lo voy a pensar chingue su madre vámonos acá subir de nivel meter un matón supongo cualquier pendejada sirve poner ítems estaba rolleando demasiado rápido mis ojos no pudieron con mi mirada digo con mi mente mi cerebro se me pudrió me jalaron al oh shit le pegaban a lucian ok si se pudo creo que puedo jalar un top 4 8 hextech metemos a ciber en en el 8 wait ciber al 8 600 de escudo ah claro voy contra el chocas 3 no te preocupes i got it yo me lo tanqueo chicos a la madre espérate si me lo estoy bajando a duras penas pero me lo estoy bajando what the wait o sea te voy le gané wow no quiero ir contra emilio por favor uy esto da miedo ok lucian se está alejando lucian lucian oh no lucian es es dios este este lucian es jesucristo o sea ah gracias dios bendiga este lucian puta hasta parece que es top tier si o neil vamos a ver chingue su madre ok esto es bueno bastante bueno civil let's fucking go 8 hex vamos a ver vamos a ver que tan bueno es dudo que sirva de algo ah es que es bastante escudo más es bastante escudo más creo que si vale la pena ahorita veremos y el daño igual no está nada mal es el doble de daño ahorita vemos si si valió la pena creo que no por lo que veo no valió no valió la pena o si lucian na gg ahhh mira corki mayor que lucian 3 estrellas 8 hex tech by the way beiteadisimo me va a tocar contra el milio y me va a romper el hocico me cago en mi puta vida porque ya me toca contra el no ya me toca contra este cabron hace rato que no he ido contra el me va a tocar 100% contra el tengo tres estoy en la mierda y me tocó contra el si me tocó contra el milio y el sabía y no tal vez pueda sobrevivir si le mato casi todos o tal vez gane hola na no sobreviví oh no esto iba a ganar puta madre y le tengo contra mi espejo no jace jace na gg no no voy con este culero no 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 porque no es que es que ocho hextech ocho hextech no tengo que montar a este gato creo que si le gano mi lucian ha sido bastante bueno contra este cabron porque se aleja del talon no se atoró en la leona 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 no gg pero se muere el talon se muere el talon se muere el talon se muere el talon se muere oh se muere la silco silco los mata todos silco los mata Let's fucking go 5 Banshee Banshee para que el Lucent se pueda tanquear al menos un hechizo Ya sea el ulti de este cabrón o el ulti del que sea Que se yo What the fuck Está complicado eh pero Creo que si se puede Es el fantasma no es el original Debería ser más fácil A la verga el daño de Lucian Si se pudo ¿Alguien muere? Top 4 Top 4 asegurado What the fuck Que es esto Fuck No quería moverla Si voy contra este vato Ahorita veo que pedo Todo más cerca Mientras más cerca esté ese Putísimo circo mejor Digo ese putísimo No lo ultio Fuck No 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 Jace 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 Silco Jace Silco Viva Silco Coño Se puede Se puede Al Jordol no le gano A este cabrón no le gano Ya vi que no Por más que No le gano Pero Puta Esto ya es victoria para mi Segundo lugar No Gracias a Silco Silco ya me salvó dos veces Bendito sea el señor A volar sirve la culera Es que estando tan juntos El El core que me hace caca Bueno Yo llevo el play Un segundo lugar En esta partida Que se vea Súper jodida Para mi es una victoria En mi corazón Me llevé De ese primer lugar ¡Súper jodida!